¡Hola, hola chicos y chicas! Sean bienvenidos todos Y bueno, aquí ya estamos con este otro video Que en esta ocasión va a ser de color natural y negro Ahí como vieron en la miniatura A mí en lo particular este tipo de diseño, chicas Sí es muy arriesgado hacer este tipo de diseños Sobre todo usar el negro En un baby, bueno no un baby boomer En un hombre, ¿qué le llaman? Porque el otro día dije baby boomer y me regañaron Que no, que es hombre Es la misma fincha técnica, ¿verdad? Nada más con otros colores Pero bueno, y como les digo, sí es algo así como que arriesgado Porque sí, de repente el negro es muy traicionero Y sí no te deja así como que acomodarlos muy bien los tonos difuminados Pero bueno, pues me arriesgué y se lo hice Como ella me lo pidió, traía una fotito en Instagram Y pues bueno, fue lo que salió Este, muy pocas clientes me piden este tipo de diseños así en difuminados Sobre todo en este color Pues me refiero al negro y al natural Pero bueno, ahí ustedes califiquen Ahí al final y díganme qué les parece Si mejor sigo practicando O cómo le hacemos, ¿ok? Y bueno, yo nada más les puse una sola uñita Porque todas son iguales, ¿ok? Y ahí miren, en ese dedito Yo no la corté, ¿eh? Quedé bien claro Así venía ya con su cortada Mi clienta Dice que tenía como dos días o tres que se había cortado Y pues sí, ahí les aclaro Para que no piensen de que Ay, esta doña reina les corta la cutícula No Hasta eso en eso soy muy, muy, muy cuidadosa Este Pero sí se me hace un poco difícil Cuando traen así una cortadita De cómo agarrarles el dedo para no lastimarlas Porque yo tengo que agarrar el dedo por algún lado, ¿verdad? Pero no, me decía que aguantaba para que lo agarrara bien Y bueno Este, yo ya le me pulí ahí como ven Y aquí lo único que estoy poniendo es Una mezcla de glitter Es como un blanco No es tan plata Es como blanco De la marca Decken Por ahí se los mostré en unas compritas que hice Este Y es una mezcla con acrílico cristal Y la estoy aplicando por fuera Esta no la voy a encapsular Ni le voy a echar brillo encima Así va a quedar, ¿ok? Y aquí voy a estar pegando un sello Muy pequeñito En color blanco Únicamente en una uñita En una esquinita, ¿ok? El decorado ese que hice con el plata O el blanco No sé cómo lo ven ustedes Ese puede ser igual efecto azúcar O igual así como lo hice Ya mezclado con acrílico cristal Con acrílico cristal Yo creo que dura un poco más Que con el efecto azúcar Ahí les paso el tip Por si les interesa ¿Ok? Y bueno, aquí ya acabamos el diseño Miren Ya nada más estoy aplicando Finish Top Gel En todas las uñitas Asegurándome que quede bien cubierta De laterales y punta Y voy a meter a curar Y miren chicas y chicos Así es como quedó este diseño Ahí califiquen Este... Si les gustó Pues denme un dedito arriba Suscríbanse al canal Si son nuevos Activen la campanita Para que les lleguen notificaciones Cada que subo videos nuevos Y bueno chicas Yo me despido Las quiero mucho Cuídense mucho Y nos estaremos viendo En un próximo video Bye 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 bye